el culiao que se desbloquea las weas culiao bueno hay que comprarle las weas que ganas de tener un pase de batalla en la mexica si se me escucha bien si por rey se te escucha pulenta obviamente en shipment seguimos guacho culiao feo bueno que guacho estamos en los nuevos pro players asi que nada pero es por la tuladilla creo que hay chucha todo el muchachivo hay un buen amigo el 150 eh bueno culiao culiao bueno culiao bueno por fin jajaja mira po hueon los meos masodontes nooo nooo jesu madre como ha subido ahi como ha subido ahi como ha subido ahi ahi ese culiao de arriba puta que me gusta ese guan con el traje de de cuervo puta que es culento coche su madre me mato hueon coche su madre hueon en serio que la escopeta la escopeta me funciona cuando juego con hueones así como de mi De mi calaña No, hijo de la gran perra ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, no, es activo Ah, no Pero, güey, ¿dónde y para? Por una concha ¡Ahí está, güey! No puede ser, güey, es que todavía no he desbloqueado el... La... La torreta, güey, no he desbloqueado el coche, no he desbloqueado el coche ¡Putaaná, güey, sabes que voy a ir con puraato, el puro revolver, güey, es una hueá de mi posición así... El cinturón perdido. El cinturón de la cinturón de tu ala. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pasaste por atrás del que me mató, güey. ¿Dónde está esa güey? El cinturón de la cinturón de la cinturón de la cinturón. ¡El enemigo! Tengolón de la cinturón 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 de la cinturón. ¡Muy bien! ¡El helico. Tiro cinturón. Tiro cinturón. Que hago si lo ponen chato de malo y me los voy a pitar, me los enteró, grigio, buenos culados. ¡Que guate pasa, ponen chato de malo! ¡Aaach! Esa es una hueá hueá Ah, es una hueá hueá Cuatro, dos, pulito Buena, que en el control hacia afu Hay dos hueón ahí, hueón Hueón, me tocó nada ¿Hasta cuándo esta hueá En democracia culida? ¿Nada quién es la hueón? Mira, al menos fui la killcam Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Ya no te voy a decir nada de los VIH, monuglia De la época del VIH Oye ya, apúrate, hueón Te estoy esperando, tapó Pero por qué molesta, hueón Si vos sos el que siempre se demora ¿Cómo si le clavaron la cosa? La culpa siempre es mía, hueón La culpa es mía, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada Ah, ya había empezado esta cagada, hueón Vámonos, hueón, hueón ¿Dónde salió ese hueón? Ah, culiao, no estaba ni ahí El conche de su madre Con unos culiao Ese hueón no estaba ahí, hueón Y me mató ¿Ese hueón no estaba ahí? Ah, conche de su madre, hueón Me rodean como perra, hueón Bueno, todo este rato no he podido ir para allá We lost B We lost B We captured C Enemy contact Ah, ese hueón Losing A Keep on the mark, winning this one No, no puede ser, hueón He estado manqueando todo el rato We lost Huzzle We lost Huzzle Me dejan hacer matos, culiao No, 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 no What is going on? Hostile Centrigan, here I am Qué hueón Ah, conche de su madre, me mataron de nuevo Hueón, a cuánto he matado? Uno Con cuera Ah, con la conche de su madre, hueón Me mataron de nuevo, hueón Me mataron de nuevo, hueón Pero hueón Madre Ah, claro Cuando voy, cuando voy matando justo al segundo que me toca matar, hueón Cambio de bando, justito, hueón Es que este más, hueón Están en contra mía Ya, ahí todos los hueones se quedan ahí, conche de tu madre Ah, por la puta Conche de su madre, hueón La otra partida no fue bien, hueón Porque ahora estoy puro hueando Hueón, pero por la puta madre, conche de tu madre Hijo de la gran maraca Hueón, hueón ¿Cómo se mueven tan rápido estos tiles, culiao? Hueón, es que me da tiempo de apuntar nada De verdad, hueón Ya, al fin, hueón Maté uno Ya, hueón Me mataron justo Sí, hueón Sí, estaba a punto Ya, conche de tu madre Qué hueá más buena, hueón De verdad Bueno, estamos Ya, conche de tu madre En serio Voy saliendo de una hueá y me mata Puta, mono Culeado, hueón Sabéis que voy a campear Nomás, hueón Ah, con razón Pues hueón, también Hay un culiao aquí campeando Sí, hueón Están tirando a esa hueá Pero no sé Pero no sé de quién Oh, hueón Está lagueado mucho Esta mierda Pero por la puta madre, hueón Por la frente Oye, tranquilo, viejo Hasta la cinemática se me laguea Cinemática Cinemática El otro, hueón Así La remetición Vos no te rías Culeado Claro Manqué tanto, hueón Que ni siquiera pude llegar Al nivel 71, hueón Me faltó poquito Para llegar Chao, concha de tu mare Como decimos Te saliste, hueón Bueno, culiao Ni me avisaste, hueón Cabro, concha de tu mare ¿Verdad? Sí